Todo está listo para que a partir de las 18 horas tiempo de Sonora, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri intercambien puntos de vista sobre política y gobierno, México en el mundo y desarrollo social y sustentable en el segundo debate de candidatos a la presidencia de la República. Por decisión unánime de las representaciones de los cuatro candidatos, el segundo debate a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tendrá una duración de 135 minutos. Para cada bloque temático, cada candidato contará con un lapso de tiempo de 8.5 minutos que podrá utilizar a su conveniencia, es decir, no habrá rondas con tiempos previamente establecidos. La única regla es que cada intervención no dure más de 2.5 minutos y que cada candidato no intervenga dos veces consecutivas. Cada aspirante a los pinos contará con dos cronómetros que le mostrarán sus tiempos de intervención por bloques y a nivel global el IFE contrató un cronometrista por candidato. Solo habrá sorteos para definir quién abre y quién cierra cada bloque, así como el orden de intervención para emitir un mensaje al final del debate. Durante los bloques el orden de intervención lo definirán los propios candidatos. Quien levante la mano primero será anotado en una relación de intervenciones por el moderador, Javier Solórzano. Lo invitamos a mirar el segundo debate de candidatos a la presidencia de la República en línea, en punto de las 18 horas, a través de nuestro portal, www.elimparcial.com. www.elimparcial.com.